¿Qué es la población salvadoreña? En el país. Estos casos se trata de salvadoreños procedentes de Italia que hacen escala en México y posteriormente llegan a El Salvador, en el cual son identificados en el aeropuerto internacional y luego trasladados a uno de nuestros centros de contención en el cual cumplieron aislamiento individual. Presentan sintomatología y posterior a esto son trasladados al área de aislamiento en el hospital designado. Luego se inicia el protocolo de toma de las muestras, la cual nos da el resultado que son confirmados para coronavirus estos dos casos. Con lo cual sumamos al momento cinco casos confirmados de coronavirus. Ya se ha dado todo el seguimiento de los posibles contactos. Además, se continuará realizando las pruebas el día de mañana, así como se ha venido realizando. Queremos aclarar que estas pruebas son enfocadas tanto a los centros de contención como muestras sentinelas, lo cual nos da a nosotros una idea de cómo en el territorio pudiera estar o no circulando activamente este virus. Todas las pruebas sentinelas que hemos realizado en las diferentes unidades de salud, en los diferentes hospitales, están negativas. Con lo cual, nosotros podemos aseverar que dentro del territorio, en base a esta muestra, no se encuentra circulando activamente el virus. También queremos aclarar que en el país, debido a que no hay circulación activa del virus, la cantidad y la toma masiva de muestras no está enfocada en la población, está enfocada en los centros de contención, está enfocada a los grupos en los cuales en algún momento pudieran estar expuestos, porque son la gente que llegó del exterior. Las muestras sentinelas se siguen haciendo como parte fundamental para poder identificar si en algún momento existe circulación activa. Pedimos a la población que siga las medidas de recomendación para evitar que esta circulación activa del virus se dé. Escuchamos a continuación al representante de la OPS OMS en El Salvador, Carlos Garzón. Gracias. Buenas noches. Quiero complementar el informe que da el viceministro, comentando algunas de las palabras que el director general de la OMS, el doctor Tedros Zajaron dio hoy relacionado con el crecimiento de la enfermedad. Ya pasaron los 300 mil casos a nivel global y hay estadísticas importantes. Los primeros 100 mil casos tardaron 67 días en alcanzarse, los segundos 100 mil casos solamente en 11 días y los terceros 100 mil casos solamente en 4 días. La enfermedad sigue creciendo en todos los países y creciendo de manera rápida y esto a lo único que nos lleva es a pedir a la población hacer un estricto cumplimiento de las medidas que se han implementado. El aislamiento y el cuidado personal sigue siendo la mejor herramienta para controlar el crecimiento de la enfermedad. El reporte de los síntomas y avisar a las autoridades sigue siendo fundamental para poder encontrar los casos de manera oportuna. Esta es la manera más eficaz de hacerlo, tener el cuidado personal y contar con las instituciones de salud para las consultas. Gracias. Escuchamos a continuación a la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Estamos trabajando en un país que poco a poco va tomando en serio esto. Creo que la cuarentena domiciliar va siendo cada vez más efectiva y va teniendo sentido. Hoy tenemos que confirmar estos dos nuevos casos, tenemos que rendirle cuenta a la Nación y decirles también que tenemos siete casos más con alta sospecha. Esto no tiene que darnos pánico, la estrategia que plantearon nuestros especialistas y nuestros asesores y el gabinete de salud ampliado a través de contener y de tenderle un cerco a la posible propagación del virus, pues hasta este momento nos está funcionando. Yo quiero decirle a toda la población que contener la propagación a los niveles que ha tenido Italia o que ha tenido España o que han tenido otros países, de los países de los cuales estamos leyendo a cada momento y estamos viendo el sufrimiento en el que están todo lo que son los profesionales de salud, en el sufrimiento en el que están las familias, el encierro, cómo está toda esta sociedad, porque todos los países esos están dominados, ¿verdad? Por las medidas que se han dado, para no llegar nosotros a un crecimiento incontrolable, nosotros necesitamos de la población. De verdad necesitamos que lo tomemos en serio. Que ya no es un juego ni un mensaje, por supuesto que cuando se está encerrado en la casa se puede estar escribiendo muchísimas cosas, pero quedarse en la casa, acatar las medidas que el gobierno ha determinado es fundamental, es fundamental. Nosotros no solo podemos adquirir y transmitir, sino que caminando, andando en nuestro carro, caminando a pie, en cualquier forma que nos transportemos podemos hacer eso, llevar el virus de un lado a otro. Así que no es fácil, sé que la aplicación de las medidas lleva muchísimas aristas que probablemente hasta ahorita no hayamos logrado ordenarlas todas, pero hay que poner y privilegiar, hay que poner en primer lugar y privilegiar la vida, la vida de todos, la vida de nuestras familias, la vida de cada uno de nosotros. Así que yo les pido por favor que no cesen en hacer ese llamado a la población. Que nadie puede creer que lo que está haciendo es burlando a la autoridad, cuando en realidad lo que está haciendo es burlando la probabilidad de no llevar la muerte a sus casas. Así que les solicito, les solicito, apliquemos las medidas de contención, apliquemos las medidas de aislamiento, sigamos teniendo comunicación con el 132, que si en ese momento no pueden contestar, van a contestar inmediatamente. Mucha gente está acudiendo y está solicitando información a través del 132, pues ese es el mecanismo que nosotros vamos a tener. Nuestros doctores, nuestros titulares, están haciendo todo para vigilar y para detectar los casos de forma inmediata y para llevarlos entonces así, de forma inmediata también, hacia la atención médica que se merece. Por fortuna, las personas salvadoreñas que han salido positivas, todas están estables, esa es una buena noticia y esperamos poder controlar entonces que el virus no se propague como en otros lugares, así como también sacar adelante a las personas que ya lo contrajeron. Muchas gracias. Así concluye el mensaje de los funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado.